Soy Verónica Becerra, para muchos soy la doctora. A 10 años de distancia, es la primera ocasión que tomo la decisión de hablar de un asunto que era a puertas cerradas. Un asunto de mi vida privada, que sin embargo, desde el principio pasó a ser del dominio público. En esta ocasión, decido hacerlo público porque a través de todo este tiempo he sido blanco de constantes ataques, directos, indirectos y provocaciones. Me cuesta trabajo hablar de ello. Nunca antes jamás salió algo de mi boca. A medianoche, me empezaron a llegar una serie de correos a través del Facebook donde se metieron a mi perfil y me agredieron verbalmente. Pretendieron lastimar mi dignidad, ofenderme. Hablaron de mi familia. Me perdieron el respeto. Sin embargo, eso fue el detonante. De otras cosas, quizá más oscuras, que prefiero no revelar. Han dicho innumerables veces que los hijos que tenemos Antonio y yo juntos no son de él. Y no hay nada más doloroso que haberse dado cuenta que sí lo fueran, que sí lo son. Bueno, a la fecha tenemos tres hijos. Tres hijos que son fruto del amor, del respeto, del valor. Y sin embargo, tengo miedo. Tengo miedo de que el día de mañana, por despecho, una mujer, que en este caso es Marta Elena, como lo ha dicho en sus reuniones, muy a círculo cerrado, que en cuanto ella llegue al poder, yo, mi familia, incluyendo Antonio, nos tendremos que ir de este estado. Algo me mueve y lo que me mueve es el miedo, es el temor, es la incertidumbre de qué pasará conmigo, con mis hijos y con mi familia si Marta Elena llega al poder y como ciudadana exijo respeto. Como madre de familia exijo respeto. Y de mujer a mujer a usted que se dice señora Marta Elena le exijo respeto. Y por ese mismo miedo que el día de hoy me mueve y me hace tomar esta decisión, la responsabilizo a usted, señora Marta, de lo que a partir de este momento me pueda pasar a mí, a mis hijos, a Toño, a mi familia cercana y no solo a usted, sino a la gente que la rodea y pueden defenderla. La gente que la rodea y estaría dispuesta a tentar de manera directa con alguno de mi familia. También existe una serie de rumores que no me constan, sin embargo han llegado a mis oídos, de que Marta Elena tienes un expediente guardado para Antonio, para el padre de tus hijos y los míos y directamente todos son afectados. Que siendo tu gobernadora, pues a lo mejor que se la tienes guardada, que siendo tu gobernadora vas a sacar a la luz cosas de las empresas y no sé qué otras cosas. No sé si es cierto o no, sin embargo el rumor está ahí. Los mismos rumores que dañan a mi familia, que dañan a mi persona, que muchos de ellos son rumores, pero algo hay de cierto. yo te pediría Marta Elena, a ti y a la gente que te rodea, esa paz que pregonas, que verdaderamente me la des, que verdaderamente me hagas sentir esa paz que nos estás prometiendo a todos. Quiero esa paz. Quiero trabajar. Quiero vivir feliz con mi familia. Es lo único que yo te pido y te exijo. Te exijo públicamente respeto.